Música ¡Eh! Manolo, que hace dos semanas que tengo ahí el remolque que he cargado de Fiemo, que es que me huele toda la calle que tira para atrás, a ver si lo echamos en los campos. ¡Tira! ¡Hasta luego! ¡Míralos! Ahí estáis disfrutando del Oregón Televisión, ¿eh? ¡Qué risas me he hecho yo, madre mía! Si habéis de preparar brasa para asar unas costillas, no encendáis el fuego con unas píldoras de esas de gasoil, que es que eso es horrible y luego le da sabor a la carne. Hay que poner unos periódicos un poco ahuecaos y luego pues ramicas finas, ¿sabes? Pues sarmiento de toda la vida. ¡Tira! ¡Hasta luego! ¡Gracias!